Bueno, mirá, el equipo está muy bien, hemos entrenado con un posible equipo que pueda entrar mañana desde el día miércoles, y los miércoles, jueves y viernes, muy buenos entrenamientos, se sintieron muy bien, ya veníamos entrenando por Zoom, y lo habían hecho bien, así que estamos muy concentrados, metidos en el partido, y con respecto a lo demás, por supuesto que estamos, digamos, con un poco de angustia, porque no pudimos competir con nuestro plantel profesional, digamos, en su mayoría, otra vez, en la segunda vez que nos pasa, entonces, en ese caso, nos parece injusto, porque no hubo justicia deportiva, ¿no es cierto?, cuando se va a definir un torneo, y vos tenés una temporada de trabajo, de esfuerzo, de concentraciones, de partidos, de viajes, de un montón de cosas, y bueno, llega un momento que cuando sentís que sos perjudicado por no poder jugar con todo el plantel, o por jugar solamente con chicos, en su mayoría, por segunda vez, sentís un poco de bronca, un poco de que no hay justicia, pero eso ya quedó atrás, ahora tenemos que pensar en los cinco partidos que tenemos, que son cinco finales, y tratar de ganar los cinco.